Se acerca fin de año y es considerada una temporada positiva para la actividad turística, por lo que la Cámara de Ecoturismo y Cultura están preparando las ofertas y actualizando los servicios, expresó Freddy Cruz, presidente de dicha Cámara. En materia de ecoturismo, pues tenemos reservas, tenemos centros ecoturísticos y estamos actualizando, saliendo un poco del invierno y del huecán julia para tener la oferta en muy buena disposición en cada uno de los lugares. Igualmente, estamos trabajando en lo que llamamos los polos culturales, que son, pues, toda experiencia cultural es la experiencia destacada de las sociedades y eso nosotros también lo consideramos un producto cultural, un producto turístico, ¿verdad? Hay que estar claro que el turismo, con el turismo uno trata de agradar la vista y el oído de los visitantes. Esa es la función del turismo. Entonces, los miembros nuestros, pues, yo digo que están preparándose bien para la temporada que ya entra, digamos, todo lo que es diciembre, y luego viene la temporada alta que está vinculada alrededor de la Semana Santa. Estamos en esos esfuerzos. Pensamos que vamos a tener buena acogida, pues, esa es la idea, porque, como decimos, es temporada alta y con capacidad de financiamiento. Las ofertas, pues, son de ecoturismo y cultura, ese es el producto que nosotros tenemos. Por supuesto, hay cercanías con playas y ahora yo creo que hay que destacar la mayor facilidad en materia de movilidad por las carreteras. Cruz agregó que hay proyecciones de la creación de empleos temporales. Proyección de empleos temporales, todo vinculado con las temporadas altas, pues, uno contrata personal, pues, por, por, por la, en la localidad que estamos, y también buenas relaciones con agencias de turismo, o sea, hay gente que moviliza turistas, están, este, moviéndose. Creo que el turismo está en un proceso de recuperación. Es que está claro de que en el año 2017 el turismo generó más de 840 millones de dólares en ingreso general. Y creo que, pues, cayó y luego viene recuperación. Noticias 12, Darlen Tellez.